El escritor estadounidense Ernest Hemingway se mantiene sentado en su bar favorito, el Floridita de La Habana, en recuerdo a las muchas horas que el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954 pasó en ese lugar. Se cuenta que Hemingway conoció el bar en 1932 cuando le sirvieron por primera vez un daiquiri especial transformado a su gusto como el papa astrago. Y desde ese momento se volvió su bebida favorita. Con un daiquiri delante, Hemingway quedó inmortalizado con una escultura de tamaño natural hecha por el artista cubano José Villa Soberón. Ahora, Hemingway recibe a los turistas que han hecho del Floridita una visita obligada en la isla. Con información a imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.